La peli nace hace 8 años que yo hice un cortometraje para las abuelas de Plaza de Mayo con Norma Leandro, que trataba sobre un chico de 30 años que le dicen que puede ser hijo de desaparecidos y todo lo que le pasa a él con su nueva identidad. Ahí la conozco a Estela, conozco a las demás abuelas, y ahí veo la necesidad de contar una historia como la de Estela. Estela para mí representa lo que son todas las abuelas, que es reconvertir todo ese dolor y la gran pérdida que es perder un hijo o perder un nieto en amor y transformarlo en lucha y transformarlo en fuerza para seguir adelante. Digo, no me parece menor que sean mujeres, que sean ellas las que salen en contra de los militares primero en la plaza a dar vueltas con las otras madres y que logren encontrar 105 chicos. Y todo lo que lograron después, Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el primero en el mundo, que eso la gente por ahí no sé si lo sabe, pero no existía ese estudio de ADN hasta que las abuelas empezaron a investigar sobre eso. La verdad que es muy emocionante porque después de 8 años, mucha gente involucrada, digo, yo soy el director y yo manejo la batuta, pero en realidad son 200 o 250 personas entre actores, digo, fueron 70 actores los que tuve que dirigir, los técnicos, cabezas de equipo, no sé, y la verdad que el premio es de todos. La verdad estamos contentísimos, tanto Estela como el director, Nicolás y yo, de que nos hayan dado esta distinción porque es muy importante. Esta película se ha visto mucho en el mundo, ha dado vueltas por festivales y tiene invitaciones por todas partes del mundo y por ahí son cosas que no se conocen acá en la Argentina porque hay un interés muy grande por lo que sucedió en la Argentina y hay un reconocimiento muy grande a la película, ¿no? O sea, me ha gustado en muchos países de diferentes culturas porque toca un tema que es único, que es nuestro y está tocado desde un lugar muy sincero, muy verdadero. Entonces hay un reconocimiento al camino que han hecho las abuelas, un camino de amor puro y hay un lugar en el mundo donde, bueno, la gente de los derechos humanos tienen puesta también la mirada en el cine, que es algo que, bueno, nosotros que estamos trabajando en cine es muy difícil, el cine no sé, a veces uno dice, ¿cómo sobreviven estas películas? Porque son películas bajo presupuesto, películas que están contando una historia muy particular que no tienen efectos especiales, ¿cómo sobreviven? Bueno, sobreviven justamente por estos premios, por esta gente, por gente que realmente les da el lugar y son vistas en universidades, en diferentes países, como te dije antes y por ahí casi más, las ven más afuera que en nuestro propio país, ¿no? Desgraciadamente a veces pasa eso. Otorgamos premios en los festivales de cine, ya desde hace, en el caso de Cines, llevamos más de 60 años otorgando premios en los festivales de cine y esos premios no solo atienden a la calidad cinematográfica, a la excelencia cinematográfica, que por supuesto la tienen en cuenta, sino que también premian a películas que promueven valores humanos universales y a películas que se comprometen, como esta, como Verdades Verdaderas, en la defensa de los derechos humanos. Esta película da a conocer de una manera bien humana como personas normales de las personas más cotidianas pueden asumir su responsabilidad de enfrentar abusos y buscar la dignidad frente a circunstancias de opresión. Gracias. 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 Gracias.